It's hard to breathe, but that's all right. Hush! Hola, hola, mis queridos amigos curiosos. Bienvenidos a Más Curiosidades. Hoy quiero compartir con ustedes curiosidades del cuerpo humano. Los ojos hacen más ejercicio que las piernas. Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas. Aproximadamente 100.000 veces al día. Para que te des una idea de cuánto es eso, deberías saber esta relación. Para que los músculos de las piernas hagan la misma cantidad de ejercicio, deberías caminar aproximadamente 80 kilómetros por día. Nuestro aroma es tan único como nuestras huellas digitales. Cada persona tiene su aroma único, debido a las feromonas. Excepto los gemelos idénticos, que tienen exactamente el mismo olor. Hablando de esto, vale aclarar, según la ciencia, las mujeres siempre huelen mejor que los hombres. Y la nariz puede recordar hasta 50.000 aromas. Producimos piscinas de baba. La función de la saliva es envolver el alimento para que no raspe ni desgarre las paredes del estómago. ¿Sabes qué es lo más curioso? A lo largo de la vida, una persona genera saliva suficiente como para llenar dos piletas de natación. El corazón podría mover un coche. Más allá de la fuerza espiritual, el corazón es un órgano sumamente poderoso. De hecho, la presión que genera al bombear sangre podría, si saliera del cuerpo, alcanzar los 10 metros de distancia. Para que te des una idea, la potencia generada al día por un corazón bastaría para mover un coche durante 32 kilómetros. Nada es tan inútil como parece. Cada parte del cuerpo tiene un sentido dentro del contexto. Por ejemplo, el dedo meñique. Aunque pueda parecer insignificante, si de pronto no lo tuvieras, tu mano perdería el 50% de su fuerza. Eres el responsable de todo el polvo que se junta en tu casa. El polvo que vemos frente al resplandor que entra por la ventana, así como el que se acumula en el suelo o sobre los muebles. Está compuesto en un 90% de células muertas de nuestro cuerpo. El calor corporal es más de lo que te imaginas. En 30 minutos, el cuerpo humano libera suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua. ¿Qué crees que crees que crece más rápido en tu cuerpo? La respuesta no son las uñas. En realidad, el vello facial crece mucho más rápido que el de cualquier otra parte del cuerpo. Mis queridos amigos curiosos, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, compartir con sus amigos y darle like. Hasta la próxima.